Fiesta Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando nuestra independencia Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando en todo Centroamérica Guatemala, Honduras, El Salvador Nicaragua, Costa Rica y Panamá Todos se unen a celebrar Y hacer este día un carnaval Todos se unen a celebrar Y hacer este día un carnaval 15 de septiembre, fecha sin igual Donde todos celebramos la libertad 15 de septiembre, fecha sin igual Donde todos celebramos la libertad Fiesta, claro Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando nuestra independencia Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando todo Centroamérica Ven mi hermano, vamos a gozar Y a disfrutar De estas fiestas Antojitos, tú verás De las comidas de Centroamérica Antojitos, tú verás De las comidas de Centroamérica Los tamales de Guatemala La baleada de Honduras Las pupusas del Salvador Los nacatamales de Nicaragua Y el gallo pinto De Costa Rica Claro Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando nuestra independencia Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando en todo Centroamérica Guatemala Guatemala, Honduras y Salvador Nicaragua, Costa Rica y Panamá Todos se unen a celebrar Y hacer este día un carnaval Todos se unen a celebrar Y hacer este día un carnaval 15 de septiembre, fecha sin igual Donde todos celebramos la libertad 15 de septiembre, fecha sin igual Donde todos celebramos la libertad Claro, y un saludo muy especial A toda Centroamérica Por celebrar sus fiestas Por celebrar sus fiestas Pandeas Y arriba el salvador Y arriba el salvador Mujerías 15 de septiembre, fecha sin igual Donde todos celebramos la libertad 15 de septiembre, fecha sin igual 15 de septiembre, fecha sin igual 15 de septiembre, fecha sin igual Donde todos celebramos la libertad Fiesta, estamos hoy de fiesta Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando en todo Centroamérica Fiesta, estamos hoy de fiesta Celebrando en todo Centroamérica Fiesta, estamos hoy de fiesta